En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy, el segundo domingo del tiempo del Adviento, y al comenzar esta celebración, quiero invitarlos a que encendamos juntos esta segunda luz que acompaña a nuestro peregrinar hacia Belén. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como símbolo, encendemos estas dos luces. El viejo tronco está rebrotando. Florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas, y mantengas nuestro corazón en oración y encendida la esperanza. Ven pronto, Señor. Ven, no tardes. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Celebro esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por la vida de Héctor Correa Ortiz, que celebra sus 85 años de vida. Hermanos, y para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, pidámosle a Él que purifique nuestro corazón del pecado, que encienda la luz de nuestra vida y nos conceda la gracia y la salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros la ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida, y nosotros no te seguimos. Por eso, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle, que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto, prepárenle un camino al Señor, hallanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos, y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda, miren, viene con Él, su salario y su recompensa lo procede. Como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida Él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos cantando. Muestranos tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muestranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muestranos tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro No olviden una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán, estrepitándose, los elementos se disolverán incendiados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, que santa y piadosa debe ser su conducta, mientras esperan y apresuran la llegada del día del Señor. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrazados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Vos que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. El personaje que hoy aparece en escena es Juan el Bautista, el precursor del Señor. Y de él, el profeta Isaías, anuncia que es la voz que grita en el desierto, preparen el camino para que venga el Señor. Y qué bonito, pues, escuchar esto hoy, cuando también nosotros estamos preparando un camino de encuentro. No un camino que se recorre con los pasos de nuestros pies, sino un camino que se recorre en la fe con el corazón. Juan, precisamente, Juan, que es la voz que grita en el desierto, nos está anunciando la llegada de la palabra hecha carne. Juan es la voz y Cristo es la palabra. Y la voz que nos invita a coger la palabra, hoy nos invita a algo muy concreto. Nos invita a la conversión. Y sí, este tiempo del Adviento es un tiempo de gracia que nos prepara para la conversión. Porque no podemos caminar con el peso de todo aquello que se vuelve en nosotros una carga, que se vuelve en nosotros pecado para llegar al portal de Belén. A Belén nosotros tenemos que llegar con las espaldas erguidas, es decir, sin el peso del pecado. A Belén nosotros tenemos que llegar con el corazón purificado. Y por eso estas cuatro semanas de Adviento son el tiempo propicio para que nosotros, como en una especie de ejercicio, de revisión espiritual, conozcamos nuestro corazón y descubramos qué es lo que hay allí que nos impide caminar ligeros al encuentro de Cristo. Juan, entonces, hermanos, nos invita a esto, a vivir un camino de Adviento en la conversión. ¿Y qué es entonces la conversión? La conversión es desandar el camino de nuestros caprichos personales. La conversión es darnos la espalda a nosotros mismos, pero no despreciarnos, sino más bien descubrir que en nuestra vida hay muchas situaciones que por el egoísmo o a veces por el odio, por la maldad que albergamos en nosotros, nos llevan por el camino contrario. Y la conversión es darle la espalda a ese camino para poder caminar por el auténtico camino que nos conduce a Dios. Y ese camino que nos conduce a Dios no tenemos que hacerlo ni siquiera completo, porque cuando nosotros empezamos a caminar para ir a Dios, Dios también empieza a caminar para venir a nosotros. Así que el camino lo hacemos juntos y con Dios se hace todavía mucho más liviano. También de eso nos hablaba la liturgia de la palabra de este día. El Señor allana el camino para que no tengamos que caminar por terrenos escarpados, sino que el caminar sea suave y sea dulce, porque este no es un camino de tortura, sino un camino de encuentro con el amor de nuestra vida que es Dios. Hermanos, en este segundo domingo del Adviento, pidamosle pues a Cristo la palabra que se hace carne, que nos permita escucharlo y que su palabra nos enamore, nos transforme y nos permita ser santos. Si la santidad a veces nos parece tan lejana de nosotros, que el Señor la haga posible con la dulzura de su voz. Amén. Los invito, hermanos, para que ahora todos juntos hagamos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámonos ahora, Señor, a nuestro Padre del cielo, que envía a su Hijo para rescatarnos a nosotros del poder del pecado. Y a cada una de las siguientes peticiones, digamos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, que tu iglesia siga escuchando en todo el mundo tu voz, que invita a la conversión y a la santidad. Dios de amor, escúchanos. Ponemos en tus manos, Señor, las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo Ricardo, para que sigan siendo siempre en el mundo testimonio de unidad. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, que reine la paz en todas las naciones de la tierra, que los hermanos se abracen en un estrecho abrazo de paz. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a los débiles, que regales la salud a los enfermos y que a todos nos concedas las maravillas de tu amor. Dios de amor, escúchanos. Recibe, Padre bueno, estas súplicas que con confianza de hijos te presentamos y también aquellas que guardamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi bancar la viña, el tracimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar. Ruta Pascual, Dios me guía al caminar. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la Bancí, gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y contramamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te presentamos la acción de gracias de Héctor Correa Ortiz. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino, y tú eres el reino. De los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. cuento el reino. Música Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvo. Gracias. Gracias. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la más. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Música Frases de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. Música El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Música En la bandera de nuestra nación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Oremos. Oremos. Fort equivocan. ComTentos. Señor, ¿por qué? Señor, Señor. Amén. 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 De amor de nuestra nación y deseada. Con tu esp wrath. Amén. Amén. Oh my, Dios nos move and deliver. Amén. 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 alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un cielo azul es un arrullo, su voz tan materna. En sus cabellos las estrellas danzan de retor. Sus humanos son rayos de luz y de hueco sus pies, sus labios son...